Estás viendo El Centro TV, independiente y pluralista. 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 Entonces, siempre he querido participar, vivir experiencias, festivales, ir conociendo nuevos estilos. Entonces, sí he participado en muchos eventos, en coros también. Cuéntame, ¿desde qué edad estás cantando, por ejemplo? Desde que tengo memoria, los tres años. Claro, ya lo creo. Bien, ¿y tocando instrumentos desde cuándo? Creo que inicié con la guitarra a los 12, 11 años. ¿Y por qué la guitarra no te gustó otro instrumento? Es que fue la primera que me llamó la atención y fue el primer instrumento que me regalaron. Entonces, mi papá me regaló ese instrumento como el 12 años. ¿El papá es músico también? Sí. ¿Y la mamá también? Sí. O sea, no había por dónde no salir como artista, ¿no? Sí. Qué bonito, qué bueno. ¿Y qué es lo que más te gusta en la música? A ver, el canto, los instrumentos, te gusta el show, te gustan las bandas, los solistas. La verdad es que es una mezcla de todo. La verdad, los estilos que a mí me gustan son las baladas, pero principalmente lo que a mí me gusta de la música es lo que se transmite, lo que uno siente con ella. Entonces, es todo un conjunto los instrumentos, la música, la letra también. Mira qué bueno. Y algo hablamos fuera de cámara, estás componiendo, haciendo canciones. Qué bueno. ¿Y te gusta siempre en la línea de la balada? Claro, sí. Ya. Sí, es un estilo favorito. ¿Y como cosas románticas también? Sí, sí, la mayoría a la vez sí. Pero igual siento que la música puede transmitir muchas cosas, no solo romances, sino que también cosas de nuestra vida, cosas que nos hacen reflexionar. Ah, sí. Sí, qué bueno. Cuéntanos un poquitito, ¿cómo ha sido esto de los concursos que has estado participando? Guau, igual es una experiencia bastante fuerte. O sea, como que se sienten muchas emociones, mucho nervio también. Pero es muy enriquecedor participar, conocer a muchas personas y mucho talento en Chile y en muchas partes. Ya lo creo. Sí, qué bueno. ¿Y uno se pone muy nervioso cuando concursa por un festival? Sí, sí, la verdad como que la ansiedad en esos momentos es terrible. Mucho adrenalina, full. Claro, sí. Guau, qué lindo. Pero es muy lindo estar ahí. ¿Y cuál es el recuerdo que tienes del evento más lindo que has tenido que te haya gustado más? Creo que en el Festival de los Barrios. ¿De los Barrios? ¿Aquí en Talca? No, en Parral. En Parral. El cantante héroe de Maraya Carly. Maraya Carly. Muy emocionante. Qué bonito, qué bueno. O sea, has tenido grandes interpretaciones. Yo he escuchado por ahí. Estamos con Antonia Sagaz Chandía en tresillos por las pantallas del centro. Y estamos re contentos porque es la entrevista más pequeña que hemos tenido, por lo menos en mi participación. Y fíjate que esto promete como el futuro esplendor de los músicos, del arte. Y qué bueno que sea así que los jóvenes estén integrando la línea de la música porque es una manera importante de aportar. Tú decías de las canciones no solo por eso romanticismo, sino también de alguna forma un mensaje. Qué bonito. Y cuéntame un poquitito, ¿te has preparado un poco técnicamente, académicamente para cantar? ¿Tienes alguna maestra, algún maestro? Claro, hace un tiempo, hace como un año o dos años, estuve con una profesora de canto. Pero creo que no fui tan constante. Creo que la mayoría de las cosas que he aprendido han sido por mi familia, por... Creo que la mayor parte es haciendo autodidacta. Bien. O sea, teniendo dos padres que tienen su talento musical también, no debería de otra forma imaginarse que no puede ser. Sí. Qué bueno. Bien. Y cuéntanos un poquitito cuál es el primer tema que, no sé si lo has pensado, que nos vas a ofrecer para escuchar. Se llama Pacallar Tus Penas, de Camila. Pacallar Tus Penas, de la Camila Gallardo. Sí. ¿Y por qué no elegiste a ella? Es una canta que me gusta un montón. Creo que tiene un estilo muy único. Es difícil esa canción, ¿eh? Sí. Es compleja. Sí, pero muy linda. Es bonita. Sí. Bueno, vamos a escuchar Pacallar Tus Penas, de Camila Gallardo, en la interpretación de la Antonia Sagaz-Chandiel. Mírame, ven y pruébame. Mírame, que tengo el sabor de tu malteada favorita. Fuerte, fuerte, quiéreme, de cabeza a los pies, sube mi nivel cardíaco a cien. Puedo ser gasolina en tu llama, puedo ser mantequilla en tostada, puedo ser, si tú quieres que sea, armadura en tiempos de guerra, puedo ser polina en primavera, cualquier cosa. Pa' callar y todita sus penas. Grítame, te amo, grítame, sana el corazón, brutalmente lo rompieron. Fuerte, 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 quiéreme, cómame hasta los pies, sube mi nivel cardíaco a cien. Puedo ser gasolina en tu llama, puedo ser, si tú quieres que sea, armadura en tiempos de guerra, puedo ser polina en primavera, cualquier cosa. Pa' callar y todita sus penas. Fuerte, fuerte, quiéreme, de cabeza a los pies, sube mi nivel cardíaco a cien. Puedo ser, si tú quieres que sea, armadura en tiempos de guerra, puedo ser polina en primavera, cualquier cosa. Puedo ser, si tú quieres que sea, armadura en tiempos de guerra, cualquier cosa. Pa' callar y toditas tus penas. Hemos escuchado para callar tus penas de la cabina Gallardo en la interpretación de Antonia, esta joven cantante que nos visita hoy día y que, como digo yo, promete un futuro artístico muy lindo. Te felicito, cantas muy bonito. Muchas gracias. Linda la canción que has elegido también. Y bueno, vamos a seguir conociéndote otro poquitito, ¿qué te parece? Bueno. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. ¿Hay algo que querías decir o quieres preguntarme? Tú me interrumpes. No, no, no. No, no, no. Sí, quería saber un poco de su historia. ¿Cómo surgió también su interés por la música? Mi interés por la música, eso para una entrevista que va a durar todo un sábado, como un sábado gigante. Puede ser. Oh, era muy pequeño. Yo también, mis padres también fueron músicos y rápidamente empecé a engancharme con instrumentos, con grupos folclóricos, con música y ahí empezó mi vida para adelante. No he parado de la música. Yo creo que cuando uno, así como tú, tus padres, la música la tiene dentro de sí, en el ADN, no termina nunca. Dicen que nace chicharra, muere cantando. Bueno, esperamos que tu carrera y un poco esas preguntas que te quería hacer ahora en relación a tu carrera y el futuro. Yo sé que la parte profesional es una, y probablemente tú ya estés pensando en algo porque estás en cuarto medio, en el Liceo de Guatemala, estoy enterado ya. Y seguro que estarás pensando en una carrera profesional, no sé si musical o distinta o tradicional, no lo sé, ya vamos a hablar de eso. Pero seguro que vas a tener una proyección artística o musical porque esto no lo vas a dejar, creo yo. Entonces, cuéntame un poquitito, ¿cómo te ves en el fondo más adelante? Tienes 18 años. No, a lo mejor llega el amor, te casas, no sé si hoy día los jóvenes no se casan mucho. Pero es así, a lo mejor buscas otros proyectos. ¿Cómo te ves como en la parte musical, digo, para adelante? Cinco, diez años más. Me gustaría seguir componiendo, producir quizás mis canciones y también seguir aprendiendo instrumentos. Me gusta mucho la guitarra, lo que lee y también el piano. Ah, bien. O sea, tenemos a Antonia para rato para seguir trabajando la música. Quiero volver un poquitito al Pacallar tus penas. Me hablaste de la Camila. La Camila es un referente para ti. Sí. Y esa canción en particular, ¿por qué puntualmente te gustó la línea melódica, la letra? Creo que es una canción que me representó en algún momento. Creo que en el video esa canción se representa mucho la actitud que ella tiene y la letra. Creo que ella se esforzaba mucho por conseguir a alguien y es el que trata de reflejar, como buscar a alguien y transmitir todo lo que tiene. Mira, qué lindo. Y aparte de la Camila, ¿qué otro artista te gusta, te interesa? Me gusta mucho Denis Rosenthal por sus letras. Denis Rosenthal, sí. Soy bastante feminista, entonces sus letras son... Mira tú. Tienen bastante contenido, igual que la Camila. Ah. Ya no tuyo, por qué no. Y también me faltó una que me nombraste, que es la Mon... Muy bien. La Certe. Sí. Que también te gusta mucho. Sí, la entrego. Ya. Ella es como potente, ¿ah? Y te gusta esa cosa dramática de la música. Sí, siento que ella transmite mucho cuando canta. Y creo que es un ejemplo así para mí, porque su voz es muy potente y me gustaría llegar a... Sí, tiene un dominio, un escenario muy lindo, también muy bueno. Buenísimo. Tienes 18 años, estás en cuartos medios. Hagamos un paréntesis y salgamos un poco de la parte musical, si es que es así. ¿Y por dónde tú vislumbas tu carrera profesional? ¿Qué es lo que te gustaría hacer en el futuro? A mí me gusta la psicología. Creo que soy una persona que no le cuesta trabajo ponerse en el lugar del resto, y que siempre le gusta estar ayudando, comprendiendo las emociones, y creo que es algo de lo que me veo trabajando mucho tiempo. Mmm, qué lindo, ¿no? Necesitamos psicólogos, buenos psicólogos, buenos orientadores. Y bueno, la idea es que te vayas desarrollando, y creo que todas las carreras son complementables. ¿Ya? Yo creo que la psicología con la música, de todas maneras, puedes hacer terapias, puedes hacer sesiones entretenidas, con baile, con danza, no sé, hay que echarle la creatividad ahí. Qué bonito. Entonces tendremos en el futuro, Dios mediante, una psicóloga música. ¿Sí? Qué bueno. Ya, y estás en el colegio, en el Liceo Abate Molina. ¿Cómo te digo? Muy bien. Estamos empezando, pero... Bastante estricto igual. Ah. Pero hay bastantes también academias, tal y canto, que es un grupo folclórico. Grupo folclórico, sí. Pero... Con el maestro Pigatti. Sí. A quien le mandamos un saludo al profesor. Un saludo. Muy bueno. Ya, o sea, hay actividad para poder seguir ahí desarrollándose. Sí. Creo que una de las cosas importantes de la educación es también desarrollar otras habilidades. Porque si no se vuelve algo monótono y quizás a veces no nos motiva tanto a aprender. Pero si complementamos muchas cosas, nos motivamos. Ajá. Pero yo creo que la música desde que me levanto hasta que me acuesto está presente. Entonces, creo que también cuando estudio también la escucho. Entonces, creo que es algo que se complementa muy bien. Bien. Oye, y tus papás, así como que... No sé si van a escuchar el programa, pero... Tus papás te obligaron a seguir alguna cosa musical, a cantar, al instrumento, ¿no? No. Es que desde muy chica me empezó a gustar esto. Ya yo los veía también. Entonces, ve, yo también aprendí un montón. Pero ellos nunca me impusieron nada, sino que siempre me dejaron ser y... Y cuando yo quise entrar en este mundo de la música, me apoyaron sí. Sí. Ah, bien. Bien. Tenemos entonces ahí una buena nutrición musical. Sí. Perfecto. ¿Tú estás pensando ya en la segunda canción, por ejemplo? Sí. ¿Cuál sería esa? Se llama Amor Completo de Mola. Amor Completo. ¡Guau! Terrible el tema, ¿eh? Te gusta así como lo fuerte, ¿eh? Sí. Bonito se me va. Tiene una gran fuerza, energía. Mira tú, qué maravilloso. Bueno, estamos por las batallas del centro. Aquí, entre sí, es un capítulo más en donde favorecemos a los músicos regionales, a los músicos de nuestra provincia, que tienen tanto talento y tanto joven, tanto adulto, bandas, grupos, que están realizando un trabajo cultural, musical extraordinario. Por aquí han pasado muchos artistas, ya no sé cuántas entrevistas hemos tenido que han salido al aire con la novedad de poetas, de virtuosos en la música, música clásica, popular, folclor, etc. Un montón de cualidades y géneros de la música, porque aquí estamos abiertos también, incluso a los religiosos, han venido algunos intérpretes de música religiosa. Y eso es, pero, maravilla porque en el fondo, como este es un canal independiente y pluralista, podemos traer un montón de cosas que van a entretener a tanta gente. Estamos con Antonia, Antonia Sagaz-Chandía, 18 años, jovencita, está en cuarto medio, quiere estudiar psicología, pero es una música, ¿sí? Del alma, así como ya... Bien, vamos a escuchar entonces de Mon Laferte... Amor completo. Amor completo. Amor completo. Amén. No, no hay nada mejor que probar un primer beso. Y más de ti veo tantos colores y todos mis sentidos estallarán de tanto amarte. ¿Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo y no morir? Tú puedes hacer un granido en mi universo. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Yo siento que tú me querí como yo te quiero. Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir. Arróllame, ahógame, aplástame, desármame, cómeme, fúmame. Amor inquieto, amor drogado, amor completo. Oh, cada vez que yo te veo y que te pienso. Siento que florezco, me duele estar tan lejos. No es fácil que no estés aquí y aún así puedes hacer lo que quieras de mí. Yo siento que tú me querí como yo te quiero. Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir. Arróllame, ahógame, aplástame, desármame, cómeme, fúmame. Amor inquieto, amor drogado, amor completo. Amor inquieto, amor inquieto, amor completo. Amor inquieto, amor completo. Amor inquieto, amor completo. Estuvimos escuchando a Antonia con una linda interpretación de una canción dramática, del amor en la fuerte. y se nota que le gusta la música con sangre fuerte, así como muy romántica también. ¿Tus composiciones van por ahí también o no? Sí, sí. Bueno, en una próxima entrevista te invitamos a solo escuchar y que tú interpretes tus composiciones. Buenísimo. Bueno, estamos con Antonia Sagaz-Chandía, una joven artista, cantante, que quiere ser psicóloga y que nos ha visitado hoy de una forma novedosa porque es la artista más pequeña que yo al menos he entrevistado. No tan pequeña, a lo mejor te da la tarde y te diga pequeña. Pues es que sea ya una señorita, por supuesto, está en cuarto medio, va a ser una profesional en cuatro años más o menos. Ahí contigo nos vamos a atender todos, los que estamos medio rayados. Bueno, con la música todo se subsana también. Hay carreras relacionadas con la psicología, por ejemplo la musicoterapia. Sí, la música sana. Sí, la música sana, la sala de alma, sí, qué bueno. Te quería preguntar en relación a cómo ves tu proyección musical con la formación un poco más fuerte por la composición, digo, no sé si piano, no sé, armonía, conocer un poco más, ¿te pinta eso, no? Sí, la verdad, como que desde muy pequeña empecé a aprender un poco de instrumentos. Creo que a los cuatro años inicié con violín, la verdad me costó un montón. Y luego a los doce empecé con la guitarra, ya más o menos a los quince, dieciséis con el ukelele y bueno, mi sueño era aprender piano, la verdad. Ah, mira, yo conozco un profe romano en piano. Sí, fíjate que la armonía, el piano, la forma de cómo nos preparamos musicalmente desde las bases va a ser re importante para poder expresar lo que uno tiene adentro a través de los vehículos de la música para mejorar un poco la composición. Eso es re importante, así que te animo a que encuentres una buena guía, una buena orientación musical con la armonía. Sobre todo el piano, que es tan importante, sobre todo para el tema de la composición. Bueno, Antonia, ha sido un gusto tenerte por aquí. Creo que es un gran descubrimiento y yo creo que hay que subrayar y destacar los aportes jóvenes en la música. Queremos conocer un poquitito cómo van tus redes sociales, en el sentido de que te estás mostrando en redes sociales, en alguna de ellas preferentemente, no sé si tienes Instagram o canal de YouTube, Facebook, ¿cómo vas? De todo. ¿De todo? Sí. En Instagram siempre voy subiendo covers o canciones que me van gustando. Mi Instagram es arroba valentine. En YouTube estoy como Antonia Sagaz también. Y en Facebook el mismo nombre. Ok. Repitamos el Instagram porque es importante para los muchachos que nos van a colocar ahí como parecen en los nombres. Entonces, despacito, como decía un amigo, Ponsi, por favor, Instagram. Es arroba valentine. ¿Valen? Valentine. Ah, valentine. Eso podríamos detreárselo después a los muchachos para que pueda escribirlo muy bien, ¿ah? Y eso es el Instagram. Y ahí tienes tus videos, tus canciones, tu participación en el concurso. Ajá. Después, ¿tienes canal de YouTube? Sí. Me llamo Antonia Sagaz. Antonia Sagaz. Eso es como muy sencillo. Muy sencillo. Bien. Ahí la pueden buscar, ahí ya pueden estar buscando para conocerla un poquitito más. ¿Y otras redes y otras plataformas donde hayas puesto tus canciones? En Facebook hay bastante revistas. Bien. Sí, sí, por ahí he visto harto. Está bien, está bueno. Oye, lindas estas escenas que estamos mirando a través del programa, están buenas. Tienes ya un buen currículum musical de cantante. Qué bueno, qué lindo. Sí, la verdad siempre me emociono cuando veo esto. ¿Sí? Siempre tengo emociones al escuchar de nuevo las presentaciones y todo. Pero claro. ¿Y qué es lo que observas más en tus presentaciones? ¿Te miras, cómo te paras, cómo cantas, cómo gesticulas, todo eso? Sí, creo que tengo, que me subo al escenario y que tengo como que estoy en mi burbuja. Ah, te olvidas del mundo. Sí. Es tu mundo, no sientes frío, hambre, calor, nada. O sea, tengo nervios, pero a la vez trato de expresar lo que tengo. Mira qué lindo. Qué lindo. Hemos estado con Antonia Sagás Chandía, una joven artista, cantante que está emergiendo, que está estudiando, que se proyecta también en el tiempo para poder mejorar, sobre todo como compositora también. Hoy en día hay muchos cantantes jóvenes que hacen sus propias canciones. Antiguamente, mi hija, como yo, te voy a hablar como viejito. Eran intérpretes y habían otras personas que incluso no se conocían, pero eran los autores de las letras, de las composiciones. Y solo se conocía el intérprete. Hoy en día parece que eso ha cambiado. Y fíjate que es como novedoso porque en realidad es tan reggaete bueno componer e interpretar lo que uno hace. Creo que se siente mucho más la música cuando uno mismo la crea. Claro. Por ejemplo, ahí hay una buena observación. Bueno, ¿algún mensaje, algún saludo, algo que quisieras decirle a los jóvenes, amigos tuyos que a lo mejor más de alguno de estar inquieto por ser también músico? ¿Le quieres decir algo? Que siempre... ¿A esa cámara que está allá? ¿Ahí? 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 Bueno, quiero decirles que siempre sigan lo que les gusta, que nunca dejen de lado lo que les apasiona por la opinión del resto, que siempre sigan trabajando y que no se rindan porque siempre más adelante pueden haber oportunidades. Buenísimo. Gran mensaje de la Antonia. Para todos nuestros amigos, síganos por favor en nuestras plataformas, en nuestras redes del centro.cl y en el tresillo que siempre va a estar entretenido. Así que por favor véanlo siempre, véanlo siempre, búsquenlo. Vamos a anunciar la última canción para despedirnos. ¿Cuál será? La última canción se llama Happy de Olivia Rodríguez. ¡Happier! ¡Happier! Es como de mucha felicidad. Es bastante triste la canción. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡No la conozco yo! ¡Oh! ¡Mira, me sorprendo! ¡Bien! Bueno, nos vamos a despedir con Happy de Antonia Sagaz Chandía. Muchas gracias, puñito, para despedirnos. Que estés súper bien, que te vaya muy lindo, que te vaya en el colegio y también en tu carrera musical. Nos despedimos. Adiós. Amén. 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 Now I'm picking her apart Like I couldn't hurt I'll make you miss my way to hurt She's beautiful, she looks kind She probably gives you butterflies I hope you're happy But not like how you were with me I'm so fictional, can't like to go So fine, so man great, but don't fly No one better, I hope you're happy I wish you all the best, really Say you love her, baby It's not like you love me Then think of me fully When your hands surround her I hope you're happy But don't be happier I hope you're happy Just not like how you were with me I'm so fictional, can't let you go So fine, so man great, but don't fly No one better I hope you're happy But don't be happier Este espacio es presentado por Multicentro Multicentro Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución La entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo Aquí todo lo que es la infraestructura Pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción Multicentro Contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores Visítanos en www.multicentro.cl Talca Box Talca Box Alimentación saludable Visítanos en calle 3 Oriente entre 1 Norte y 1 Sur En la ciudad de Talca Estudios Legales Especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales Visítanos en www.estudioslegales.cl O escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl Dr. Nutricentro